...tiempo, porque está con nosotros nuestra profe de yoga, Alina Barriá. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. Bueno, y bienvenida a la Argentina, porque estuvo de viaje por Perú. ¡Qué lindo! Exactamente. Sí, viviendo una experiencia muy bonita. Estuviste trabajando ya con el yoga. Hice un retiro de yoga primero en Cusco. ¡Ay, qué lindo! Y luego tuve la posibilidad de visitar un lugar muy hermoso que se llama Las Positas, cerca de Máncora, y brindé algunas clases de yoga y sobre todo practiqué. Hay muy buenos profesores, entonces también tuve algunas prácticas interesantes cerca del mar, que son... Y muy buena comida también en Perú. Algo maravilloso. Hablando. Muy buena comida. Y debe ser muy inspirador hacer la rutina de yoga con esos paisajes impactantes, ¿no? Sumamente. El sonido del mar ayuda muchísimo a la meditación, así que bueno, fue maravillosa la experiencia. Venís con las pilas recargadas, entonces. Vengo con las pilas recargadas y hoy les traigo, dentro de los grupos de posturas que tenemos en yoga, existen los backbends, que son las extensiones de columna. Bien. Así como hay invertidas, como hay torsiones, como hay equilibrios y como hay flexiones hacia adelante, tenemos las extensiones de columna. Perfecto. De columna. Es muy importante practicar extensiones de columna porque se dice que la edad que tienen las personas son, no su edad física, no su edad cronológica, sino la edad que tiene tu columna vertebral. Si tenés una columna vertebral que está fuerte, firme y flexible, tenés, aunque tengas 90 años, juventud en tu cuerpo. ¿Verdad? Realizar estas posturas, sobre todo arquea tu espalda y también lo que hace es ampliar y elongar los músculos de la espalda, hacer crecer tu columna, extenderla, pero también ampliar toda la parte de adelante de tu cuerpo. Abrir el pecho y obviamente conectar con Anahata Chakra ese vórtice de energía dentro de nuestro cuerpo energético que nos conecta con el amor universal porque está vinculado con el corazón, ¿sí? Excelente. Entonces, bueno, es muy importante que si tenés algún problema de columna o si algún disco vertebral está no muy bien, no realices estas posturas, excepto que tengas ya una prescripción física, una prescripción médica para saber qué tipo de actividad podés hacer y hasta dónde podés hacer. Sabés siempre que en yoga el cuerpo, la mente y el espíritu tienen que estar unidos y sobre todo practicamos la no violencia empezando con nosotros mismos. Entonces, a no forzar el cuerpo para que duela. Es importante entrar en calor cuando vos vas a hacer estas posturas ya que una espalda entrada en calor y músculos entrados en calor te van a permitir obviamente que el cuerpo se mueva un poco más. La mente suele estar a veces no tan fluida. Entonces, ¿qué queremos? Que la mente fluya, se relaje. De esa manera el cuerpo, en lugar de defenderse y de contraerse, también se va a relajar. ¿Qué más? Bueno, con esto vas a fortalecer, fortificar y flexibilizar tu espalda, los músculos y todo el tejido conectivo. Entonces, vamos a comenzar. Perfecto. Arrancamos en la postura de los cuatro apoyos para hacer esta pequeñísima entrada en calor. Entonces, recordar las manos bien firmes sobre la tierra, las yemitas amarradas del mat y tus rodillas debajo y en el ancho de las caderas. Comenzás entonces a arquear la espalda al inhalar y al exhalar redondeas. Inhalas y arqueas, construís desde atrás, hacia adelante el movimiento, empujás con tus manos, abrís el pecho y al hacer esta gran corva, llevas el pubis hacia adelante, el abdomen hacia atrás, soltás la cabeza y buscas que los homóplatos se separen. Una vez más, inhalas, empujás y exhalas, redondeas. Bien, vas a caminar con tus manos hacia adelante, bajás la cadera, apoyás el pecho y estirás los brazos. La cabeza va a estar apoyadita, la frente en la tierra. Inhalas y extendés, elevando, brazos y piernas. Exhalas y apoyás con suavidad, no te dejas caer. Inhalas nuevamente, extendés, imagina que alguien te tira de atrás y te tiran desde adelante. Relajás. Volvés a inhalar, contrayendo glúteos y al exhalar relajás. Bien, es importante que luego de cada extensión hagas una contrapostura, entonces ahora buscamos la postura del caracol, donde los codos van a estar debajo de tus hombros y vas a empujar con tus antebrazos y tus manos, tratando de redondear la espalda alta. Redondeas la espalda alta y compensás. Volvés entonces a una postura donde mirás hacia adelante, abrís el pecho y aquí ya estás haciendo una extensión. Esta es la postura de la esfinge, que no se quiebre el cuello, el pecho se abre, la espalda empuja el pecho o también podés buscar la cobra, llevando hacia atrás los hombros, lejos de las orejas, esto implica un poquito más de profundidad en el esfuerzo. Sostenés allí el pecho abierto, creces con tu columna, nuevamente las cervicales no aprietan el cuello, empujás, pasás por cuatro pollos y buscas Hadho Mukha Svanasana, ese gran triángulo para estirar nuevamente tu espalda. Ahora, recordá que acá lo podés hacer con las piernas flexionadas, apoyando los talones y con tus piernas completamente extendidas. Como te resulte más fácil, o podés caminar y pedalear este perro boca abajo hasta que se vayan estirando tus músculos y vayan cediendo las fibras musculares. Bien. Una vez que has hecho varias respiraciones aquí, llevando el peso del cuerpo hacia atrás, tratando de que los isquiones apunten hacia el cielo, vas a inhalar, trasladas de a poquito el peso del cuerpo hacia adelante, hacia tus manos. Cuando los hombros están arriba de tus manos, das vuelta y apoyas los empeines y buscamos Urba Mukha, el perro boca arriba. ¿Sí? Bien. Pecho abierto, contraídos tus glúteos, empujás con tus manos, estamos fortaleciendo los brazos, los hombros lejos de las orejas, inhalas y exhalas allí. Apoyas tus rodillas y te vas a balazan a postura del niño. Lentamente comenzamos a estirar toda la parte baja de la espalda. Apoyas la frente, llevas tus hombros, tus brazos hacia atrás, relajas los hombros, caen encima de tus rodillas. Inhalas y exhalas aquí. Apoyas las manos, despegas la frente y te sentás para hacer nuestra última extensión, donde vas a buscar que estén alineados tus pies, ni muy abiertos, ni muy juntos. Tus rodillas también no se abren ni se pegan. Vas despacito apodando la parte baja, la parte media, la parte alta de tu espalda. Cuando estás completamente apodado, llevas tus talones más cerquita de los glúteos. Tus manos están con las palmas hacia abajo. Inhalas, contraes tus glúteos y comenzás a elevar la cadera. Se eleva, se eleva, se eleva. No haces fuerza con tu parte cervical. Estamos apodados básicamente en hombros y espalda alta. Podés caminar también con tus hombros e intentar entrelazar tus manos. Los brazos estirados, empujas con tus pies y podés profundizar esa extensión. No tenés que doblar la cabeza. Aquí mirás hacia tu abdomen. Inhalas y exhalas hacia el abdomen. Y al exhalar, soltás ese cruce. Caminas nuevamente con los hombros para ampliar la espalda. Vértebra a vértebra vas bajando. Y una vez que apoyaste cintura y sacro, recién ahí soltás los glúteos. Podés traer tus piernas hacia tu abdomen, las rodillas cerquita del pecho. Te podés balancear hacia un lado y hacia otro para darle un masaje suave a tu espalda. Y podés finalizar con Pachimottanasana. Esta postura en la que vas a volver a estirar toda la parte de atrás de tu espalda en una flexión de tu articulación coxofemoral. Entonces, con tus piernas estiradas, tus pies en flex, la espalda recta, inhalás, elevás tus brazos, creces, los hombros bajan, no están estirados, bajan, no suben a las orejas y desde aquí te flexionás hacia adelante. Aquí vamos. ¿Todo bien? Listo, llegas ahí. No movilizas. Puedo. Y aquí te quedas. Inhalando y exhalando. Y podés bajar un poquito más o te podés quedar aquí. La espalda recta. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Hemos finalizado? Hemos finalizado. Yo estaba muy relajada, quiero decir, porque justo me concharon realmente. Estaba mirando y estaba como muy relajada, por eso me estaba gustando. Yo dije que pasó. No, no, no. Estamos todos así entregados a vos, Ale. Ale, bueno, si te parece, vamos a abrir un poquito tu Instagram. Tenemos la cuenta ahí porque queremos luzmear un poquito lo que fueron esas clases de yoga en Perú. Qué paisaje. Mira, entre palmeras. Foto artística salió ahí, ¿eh? Bueno, tengo un gran amigo que es Richard Fernández, quien nos recibió en su casa. Él tomó esa foto. Ahí vive Richard. Hoy cumpleaños, así que mandarle un gran abrazo. Richard vive enfrente de ese hotel. Ese es un hotel. Tranquila, casa de Richard, ¿eh? A través del cual bajamos a la playa y en ese lugar hay muchos argentinos. Nos permitieron brindar algunas clases. Qué hermosa experiencia. ¿El clima bonito? El clima delicioso, delicioso. Máncora y las Positas especialmente es un lugar en el que llueve muy poquito. Hay mucho calor todo el año y tenés sol casi como en Mendoza los 365 días del año. Qué lindo. Un lugar maravilloso para ir, sumamente recomendable. Qué bueno, Ali. Bueno, y nos encanta tenerte de nuevo con nosotros. Así que, el aplauso para nosotros. Gracias, Ali. Que por supuesto van a poder revivir a través de las redes sociales de Mejor de Mañana. Va a quedar cortadito este bloque de programa para que puedan volver a hacer la clase en su casa y también, por supuesto.